Para mí la versatilidad es la capacidad de adaptación. Me emociona mirar atrás y ver cuántas personas o cuántas Nurias he podido llegar a ser y pensar también cuántas voy a ser. Yo creo que tengo muchas facetas y a veces me cuesta hasta a mí misma reconocerme. Soy pues como mi playlist, que la ves y dices, ¿qué hay aquí? Pues de todo. Solo puede ser Mo. ¡Gracias!